Continuamos en el ciclo de entrevistas para la agencia de noticias DERF, para www.derfe.com.ar y además estamos en la señal de Canal 5 SF y en este caso tenemos aquí en estudios a quien es precandidata a senadora por el departamento La Capital, me refiero a Adriana Molina. Gracias por visitarnos Adriana. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, ya venís trabajando en el departamento La Capital porque sos la coordinadora del ente del área metropolitana. Así es, así es. Bueno, como bien vos decías, hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, en el 11 de diciembre del año 2017, empecé a trabajar en el área metropolitana, en el ente de coordinación del área metropolitana, que es un poco más que el departamento La Capital porque abarca todo el departamento La Capital, más algunas localidades del departamento de Las Colonias, Esperanza, Fran, San Agustín, Colonia San José, San Jerónimo Norte, entre otras, Calla Estacito del departamento San Justo y Santa Rosa de Calchines del departamento Garay. Es decir, hoy somos más de 20 localidades entre todas las que componen el ente de coordinación del área metropolitana, que tiene su cabecera, como toda área metropolitana, en la ciudad central o nudo central, que en este caso es Santa Fe Capital. ¿Y ahí qué se discute, qué se gestiona? Bueno, primero es un modo diferente de ver acciones, de ver políticas y también de los consensos. Hay un consejo de gobierno donde se reúne entre una vez o dos veces por mes, por lo menos una vez al mes, y en el consejo de gobierno se han sentado todos los presidentes, intendentes, intendentas, que conforman el área metropolitana y van tomando determinado tipo de decisiones, con la gran diferencia que ahí vale lo mismo el voto de José Corral, de Ana Meiner, de Daniela Cuesta, que el voto de un presidente comunal, que el voto del presidente comunal de Cabal. Es decir, todos tienen un voto y lo que se trata de hacer es justamente coordinar aquellos temas comunes a lo que es un área metropolitana, como por ejemplo, movilidad. Hoy imposible pensar en la movilidad en el transporte interurbano si no se hace una mirada metropolitana. O sea, no es posible mirar el transporte interurbano como hace 10 años atrás, donde una vecina de Laguna Paiva quizás venía a Laguna Santa Fe el domingo para ir al cine o para ir al shopping. Hoy lo metropolitano es entender que la vida en las ciudades y en lo que son los primeros y segundos cordones de esas ciudades centrales, las personas van y vienen a trabajar, a estudiar. Hoy la quinta de Rincón ya no es más la quinta de Rincón, es la casa. Y bueno, sin embargo, las rutas, el transporte, la movilidad tiene que estar acorde a eso, a este momento, a ese tiempo. Con lo cual pensar en una movilidad desde una ciudad o desde una sola localidad es impensado. Hoy tenemos que mirarnos metropolitanamente. O también la gran oportunidad que significa desde lo productivo, desde lo económico, desde lo industrial. Ya no es solo un área industrial en Laguna Paiva o el área industrial de Emilia o el área industrial de Frank o de Santa Fe o de Esperanza, sino pensar en áreas industriales metropolitanamente organizadas, planificadas, de modo tal que haya un mercado metropolitano que sea de más de 600.000 personas. Y es una gran oportunidad porque sobre todo los lugares pequeños pasan a tener otro beneficio, pasan a tener otra entidad. Ya no es Emilia o Fran o San Agustín discutiendo por su ruta, discutiendo por su transporte intraurbano, sino tratando, bueno, de coordinar entre todos y por eso te decía que también es un nuevo modo de gestión. O la gestión de residuos sólidos urbanos, la basura. Ya no es posible solo pensar en la basura mirando Santa Fe. Bueno, hay que ver qué pasa en Santa Rosa, qué pasa en Arroyo Leye, qué pasa en Rincón, qué pasa en Santa Fe, mirar el corredor. Por eso se habla tanto del corredor, por ejemplo, de la Ruta 1, ir mirándolo de ese modo, o el turismo. A mí me encanta siempre dar como ejemplo la gran oportunidad que tenemos como área metropolitana del turismo. Santa Fe, vos sabés que en estos últimos años se ha constituido en un gran núcleo de eventos. Santa Fe como sede de eventos deportivos, científicos, culturales, musicales, etc. Y en general las personas vienen por dos días, un día y medio. Bueno, nosotros tenemos que encontrar el atractivo para que esas personas que vienen para ese evento científico, en lugar de venir solamente el miércoles y jueves, o el jueves y el viernes, el día del Congreso, digamos, bueno, nos quedamos un día más y nos vamos a una cabaña en Santa Rosa de Calchines. Claro. Y aprovechamos, nos vamos a Esperanza y conocemos las hermosas iglesias que hay en Esperanza como una ciudad de cultura o como una ciudad que la colonia justamente, históricamente, ha sido tan importante. Esa es una gran oportunidad que tenemos porque además sabemos que el turismo es trabajo genuino, razón por la cual trabajar para que Santa Fe tenga un turismo metropolitano beneficia a todos. Bueno, precandidatura ahora. Así es. Senadora por el departamento La Capital. ¿Por qué tomaste esta decisión o la tomó tu equipo de trabajo, tu frente electoral? Bueno, nosotros hace muchos años ya que formamos parte de un equipo con José, con José Corral, con Niki Cantar también. Y bueno, fuimos conversando en este último tiempo de acuerdo a lo que cada uno también trabaja, las potencialidades que tienen y la verdad que para mí es un gran desafío poder acompañar a José, él como gobernador de la provincia de Santa Fe y esta oportunidad de poder acompañarlo desde una banca del Senado. Creo que también es una gran oportunidad para las mujeres solamente pensar que en el Senado... Hay una sola, ¿no? Hay una sola mujer y hubo una sola mujer en el departamento La Capital entre el 87 y el 92 que fue una gran militante justicialista, que le decían la Pepa Alegre, y no hubo ninguna otra mujer desde el departamento La Capital que tuviera justamente en el Senado, razón por la cual creo que también es una oportunidad, no solamente para mí desde lo personal, sino también desde lo colectivo, esta posibilidad de que una mujer represente a varones y mujeres. Porque creo que ese es el otro gran desafío de poder transmitir, de poder entender que una mujer no representa a mujeres, sino que las mujeres y los varones representamos a mujeres y varones. Es importante esto, Adriana. Sí, a mí me parece que es muy importante, por lo menos yo la verdad que... Porque se está hablando en algunos sectores del feminismo como las mujeres contra los hombres. Claro. Creo que para mí, digo la verdad, lo siento y trato de transmitirlo de mensaje, porque la importancia de tener una sociedad de iguales, y cuando hablamos de igualdad de tratos y de oportunidades, reconociendo las diferencias, porque obviamente que varones y mujeres tenemos muchas diferencias, pero diferencias desde lo biológico, y nosotros decimos siempre, esa diferencia en lo biológico no tiene que ser una desigualdad en derechos. Por eso decimos igualdad de tratos y oportunidades. Y a mí me gusta mucho tratar de transmitir esto, que si logramos hacer una sociedad de iguales, de varones y mujeres, la vamos a pasar mucho mejor, y vamos a vivir mucho mejor varones y mujeres. Tantos unos como otros. No es que las mujeres o que los varones... Vamos a vivir mejor hoy en el presente varones y mujeres, y sin dudas las generaciones futuras. La violencia contra la mujer, que es un problema, no deja de estar muy asociado al otro problema que tenemos en Santa Fe en particular, que es el de vivir en una provincia violenta, con altos índices de violencia. Es decir, no escapa un fenómeno al otro fenómeno. Cuando en una familia el modo de relacionarnos es a través del golpe, del insulto, de la humillación, tanto chicos como chicas, cuando salen de ese hogar, tienen un modo de relacionarse con el otro que también es un modo violento. La razón por la cual el pensar en familias, en grupos, en vínculos, que sean más afectuosos, que sean más respetuosos, que respeten las diferencias, pero que eso no signifique una jerarquía que lleve a desigualdad, me parece que es muy importante. Yo siento que se está dando una suerte de polarización, ¿no? Como que por un lado esto que vos mencionás sobre concientizar, mucha gente lo está tomando y está muy bueno. Por otro lado, se radicalizan algunos discursos desde el lado violento. La verdad que me parece que nos hace retroceder. Sinceramente lo siento. Bueno, vos seguramente lo sabrás. Yo hace muchos años, y ya hace más de 10, que trabajo en la universidad, en el programa de género de la universidad, y siempre hemos tratado de transmitir este mismo mensaje. Cuando decimos que es importante que haya abogadas, abogadas, que trabajen estos temas, que tengan ese compromiso, esa empatía, siempre lo pensamos en sociedad de iguales, y además para diferenciar lo que es sexismo, que es muy diferente a cuando hablamos de igualdad de varones y mujeres. El sexismo sí es la lucha de varones y mujeres. Acá no hay una lucha de sexismo, o no debería haberla. Sí coincido con vos, que en algunos grupos esto se radicaliza, y parecería que entonces una lucha de varones contra mujeres, o de mujeres contra mujeres, o de varones... Bueno, no, no. Tenemos que pensar que más igualdad... Pero es un ejercicio casi de docencia el que tienen que hacer ustedes. Yo creo que, yo al menos siento el compromiso y la responsabilidad de hacerlo y de entenderlo. Yo siempre digo que el buscar esto de la igualdad nos hace mejor a varones y mujeres, porque también a los varones nos saca de esa posición del varón que todo lo puede... Yo suelo dar ejemplos de... Yo creo que el machismo afecta también a los hombres. Totalmente. Vos fíjate, buscá cualquier estadística de accidentes de automóvil, de autos, de automóvil. La mayor cantidad de las maniobras riesgosas, con más muertes o lesiones graves o gravísimas, maniobras riesgosas, digo, exceso de velocidad, semáforo en rojo, o maniobras riesgosas en general, son de varones, no de mujeres. Uno se tendría que preguntar, ¿y por qué pasa esto? Porque hoy prácticamente la misma cantidad de varones y mujeres que manejan. Y sin embargo tiene que ver con ese modelo machista del varón que tiene que... Prepotente. Que saca los límites, que tiene que ser el más, lo digo, absolutamente encobillado, valiente. Y todo eso lleva a estas situaciones dolorosas, en definitiva, ¿no? Lleva a todas estas situaciones que terminan con la vida de jóvenes. O bueno, o pensar también cuando a una mujer muere, generalmente también hay una familia. Hijos, hermanos, padres, o quizás también hasta una pareja que tiene esa consecuencia directa de un femicidio. Y también la familia del propio femicida, ¿no? Y hasta en la cabeza de ese propio varón. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué cultura estamos planteándonos como sociedad que un varón, que hasta hacía un ratito antes había dicho amar a una mujer, termina tomando esa vida de esa mujer? Entonces, creo que tenemos que entender esto, que una sociedad igual es una sociedad mejor para varones y para mujeres. Y hay que ver modelos europeos, o hasta en algunos propios lugares de Latinoamérica, donde hay mayor igualdad y viven mejor todos, todas vivimos mejor. Claro. Bueno, da para largo el tema. Te hago esta última pregunta porque es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Paro de Mujeres. También se discutía dentro del feminismo, por lo que pude ver en redes sociales, si ir con los pañuelos verdes o no, si pasar por enfrente de la iglesia o no. Este tipo de situaciones, ¿cómo se resuelve? Bueno, a mí me parece que cada una tiene que hacer lo que cree. Es decir, si una mujer quiere llevar un pañuelo verde, que lo lleve. Y si una quiere llevar un pañuelo celeste, que lo lleve. Pero sí creo que acá lo más importante es esto que estamos hablando. Es decir, yo quiero sentirme en sintonía, en compromiso con todas las mujeres que están ahí. Y podemos tener muchas ideas diferentes. Religiosas, políticas. Pero bueno, hay como puntos centrales. Y uno es la no violencia, o la igualdad de trato en el salario, o reconocer el trabajo doméstico, o que el Estado tenga políticas de cuidado. A mí me gusta mucho destacar acá en Santa Fe Ciudad, la importancia de los jardines municipales, que tienen esa importancia de que están en los barrios con mayor vulnerabilidad, y que son muy importantes para los nenes y las nenas, por supuesto, porque es educación, pero también para las mujeres de esos barrios, porque es la posibilidad que tienen de que sus hijos estén bien cuidados y ellas poder, en muchos casos, terminar el secundario. Claro. O pensar en algún tipo de trabajo. Bueno, creo que esas tienen que ser las demandas comunes del 8 de marzo. Claro. Yo, la verdad, creo que no hay que buscar la grieta en nada, sino que al contrario, hay que tratar de reconocer que somos diferentes, pero bueno, a ver qué tenemos en común. Claro. Qué podemos encontrar en común entre varones y mujeres, y entre mujeres en este caso en particular. Claro. Bueno, Adriana, te esperamos cuando quieras. Gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias. Seguramente volveremos. La vamos a invitar. Adriana Molina es precandidata a senadora del Departamento de la Capital por Cambiemos.